Atraviésame Atraviésame Destruyeme Méteme el ojo A más Es para el camarón Gracias Siguiente participante Nombre Marco Marco L Pasa Marco 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 Venido Y está en cielo Gracias Marco Guarda tu voz Siguiente participante Nombre ¿Cómo? Y Marisa Marisa está contrayendo Ya Pasa adelante Atraviésame la fotocatana ¡Aplausos! ¡Woo! Cuatro votos Siguiente participante ¿Vas a pasar? Entraviésame su nombre ¡Name! ¡Name conmigo! ¡Nako! ¿Nako? ¡Nako! ¡Pasa adelante! ¡Muy bien! 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 Pasa adelante ¡Svä grande! ¡Déjalo así! ¡Muy bien! ¿Cuál es su nombre? ¡Tarra! ¡Seba se está comprayando! ¡Yayu! ¡Más adelante Seba! ¡Malentazo! 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 ¡Acá va Frío! Estamos bailando Tectonic ¡Malentazo! 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 Siguiente, participante ¡Malentazo! ¡Malentazo! Hoy se aparece a Woodwind A ver, un superador de hueco A ver, un superador de hueco Un superador de hueco Siguiente participante Nombre Mira, pregunta el nombre ¿Quiere el sesque? Ha venido el sesque Ahora se va a tener un cajón Pero un cajón ¡Vamos! 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 ¡Naluto! ¡Cosplayado! ¡Tampoco de Tachini! ¡Sakura! ¡Sakura! ¡Por antes de avanzar, muchachos! ¿Cuál es su nombre, por favor? ¡Dime! ¡Qué peculiar! ¡Alexey! ¿De qué han venido acompañado? ¿Cómo le pueden seguir a nuestra familia? ¡Chiva! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Un buen voto para Chiva! ¡Alea! ¡Papé recuido! ¡Ah, bien! ¡No se ve a nuestro! ¡Achiva! ¡Chiva venía de muy lejos hacia sur! ¡Achica! ¡Achiva! ¡Chiva! ¡Es viva! ¡Chiva! ¡No lo voy a dejarlo! ¡Chiva! 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 ¡Eso es tu perro! ¡No te veo nada! ¡Achica va a manejar propiedadmente! ¡Dime con él! ¡Uh! ¡Oye, acusador! ¡Ah! ¡Papé recuido! ¡Dime con él! ¡¿Quién sigue! ¿Quién sigue? ¡Ah! ¡Que me es Fernando Treyer! ¡Nombre! 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 ¡Ah! ¡HHello! ¡Cheon! ¡Jito!! ¡LPP! ¡Ya se convinen aquí! ¡P Mike! ¡In next were! ¡Nombre! ¡Uyik that! ¡Nombre! ¡Por qué no! ¡Quién con él! ¡Yo te loП了! ¡Mr. Diamond! ¡Sazony! ¡T lameagem! ¡Dobie, Due! ¡Dobie, yeah! ¡Dobie, autobie, love! ¡Soy, oye, oye! ¡Depasso! ¡Depasso! ¡No! ¡Ay, de todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Querda! 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 Siguiente participante